¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores, nuevamente ya dejamos atrás la fase 1. Comenzamos a definir los cruces de la fase 2. Ya lo definimos, mejor dicho, los de la fase 3. Ya estamos pasando a la fase 3. Ayer tuvimos el primer clasificado, que fue The Strongest. Y en este caso nos encontramos con el rival de The Strongest. Porque Universidad Católica de Ecuador le ganó a Bolívar 2-0 un partido que jugó para mí de manera excelente. Fue estratégicamente excelente, también futbolísticamente hablando. Se plantó muy bien dentro de la cancha, le metió dos goles al comienzo del partido que lo descolocaron. Fueron como dos cachetazos para Bolívar. Y terminó sentenciando la serie con un 2-0. Que obviamente sumándole el 1-1 de la ida lo da como clasificado a Católica. Y por el lado de Bolívar, quiero decirle que me esperaba mucho más. Me esperaba mucho más. Ustedes saben que yo siempre digo que Bolívar es uno de los equipos que más se respeta en las competiciones internacionales. Ya sea Libertadores o Sudamericana. Tiene mucha experiencia, tiene mucho roce. Y eso lo traduce dentro de la cancha. Pero el día de hoy a la Universidad Católica no le importó nada. Lo terminó ganando, le ganó muy bien. Después podemos hablar si tuvo o no la posesión del balón. Si tuvo más situaciones de gol o no. Pero la realidad es que el 2-0 para mí fue un resultado justo. Y creo yo que más hubiese sido muy abultado. Y menos, quizás se quedaba corto. Así que está bien el 2-0. Pero de todas maneras ya vamos a ir a analizar el partido si les parece. Porque bueno, ya tenemos rival de Destrongues. Los de Destrongues estaban esperando este partido, obviamente. Así que si les parece vamos a ver juntos el resumen de este partido. Entre la Universidad Católica y Bolívar. 2-0. Gran partido, vuelvo a repetirlo. Felicitaciones para los hinchas de Universidad Católica. Que obviamente se hicieron valer de local. Me acuerdo un suscriptor, un sudamericano que me dijo. Que Universidad Católica de local iba a definir la serie. Y que iba a jugar muy bien. Bueno, hoy estuvo traducido en cancha. Miren, ya avisaba desde el principio del partido. En los primeros minutos con un tiro al palo. Terrible esto. Fue terrible. La realidad es que en los primeros minutos fueron terribles. Ismael Díaz que después iba a meter un gol obviamente con el tiro al palo. Y después llegaba el primero de Zamora. Zamora con este sablazo hermoso. Una pelota que fue envenenada al ángulo del arco de Bolívar. Y termina siendo un golazo de Zamora, la verdad. Carabalí le damos el punto de la asistencia. Claro está. Pero nos quedamos con Zamora. Porque este bombazo es terrible. Encima te sirve para ponerte en ventaja. Para ya empezar a estar tranquilo. Porque tenés la clasificación en el bolsillo. Como diciendo, bueno, ahora hay que sentenciar la serie. Y la sentencia iba a llegar obviamente. Minutos después. 25 minutos para ser más exactos. Mientras seguía avisando. Fíjense que estamos en el primer tiempo todavía. Y todas las jugadas fueron de Universidad Católica. Bolívar tuvo llegadas aisladas. Como este cabezazo de pelota parada. Que podría haber conectado sobre el fondo de la cancha. No sé quién es el que entra por ahí. Pero bueno. Y el gol iba a llegar de la mano del panameño. El panameño hizo un gran partido de ida. Y también hizo un gran partido de vuelta. Me encanta cómo juega Ismael Díaz. Creo que está empezando a ser uno de mis jugadores favoritos. En lo que va de Copa Libertadores. El que me gustaba mucho de Bolívar es Chico. Ya lo saben de memoria. Que les dije que Chico venía siendo una gran fase. Hizo una gran primera fase. Y en esta segunda fase. No tuvo tanto como para entrar en juego. Porque no generó tanto. No provocó tanto Bolívar. Sin embargo me quiero quedar con el panameño. Que hizo un gran partido hoy. Hizo un gran partido en la ida. Y bueno. Es justo. Tranquilamente puedes entrar en el top 3. De las figuras de esta fase. De este enfrentamiento entre Universidad Católica y Bolívar. Después. Otro de los que me gustó mucho. Fue Mosquera. Mosquera. Hoy la rompió toda. Es más. Les voy a dar un poco de estadística. Para que tengan ahí. Tuvo 8 despejes. 2 intercepciones. Terrible. En 90 minutos de juego. También remató una vez al arco. En efectividad de pases. Estuvo en un 86%. Y estuvo muy bien. Estuvo muy sólido. Mosquera. Me gustó mucho el partido de él. Schubert Mosquera. Obviamente. Y otro de los que para mí fue de los puntos más altos. Además de. Como ya les dije. Díaz. Que me encanta. Bueno. No hace falta que lo vuelva a repetir. Es Martínez. Martínez me pareció que hizo un muy buen partido. Hizo un muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo. Obviamente se fue quedando. Porque Universidad Católica también se fue quedando. Cuando le empezó a ceder más la pelota a Bolívar. Que no pudo hacer mucho. Igual no fue muy vertical. Esa es una de las cosas que le faltó. En toda la serie. Le faltó ser más contundente. Y más vertical. Que si lo había conseguido. En esa primera fase. Pero bueno. Les quería decir. El partido de Martínez. Fue excelente. Tuvo un regate sobre 2. 35 pases sobre 43. 81% de efectividad. Estuvo muy bien. En la zona defensiva también. Tuvo 3 despejes. Así que excelente partido de Universidad Católica. Bolívar. Si tengo que destacar a alguien. Voy a destacar a Fernández. El que jugó de lateral izquierdo el día de hoy. Que fue de los más prolijos. Digamos. Dentro de un funcionamiento que no fue el mejor. No fue el más idóneo por parte de Antonio Carlos Sago. Y creo yo que termina pasando justamente a Universidad Católica. Que va a tener que enfrentar a Strongest. Otra vez va a tener que viajar a Bolivia. Pero bueno. Después veremos en esa tercera fase. En la que vamos a estar ahí. Por supuesto. Para no perderse el hace. Tienen que suscribir al canal. Y activar la campanita. Para no perderse ninguno de todos los videos. Y como no. Como les digo siempre. Copa Sudamericana. Copa Libertadores. Las vivís acá en Sudamérica. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y chao chao.